para charlar con Nacho Fidanza, director de la Política Online. ¿Qué viste en el discurso? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, mira, lo primero que vi más allá del discurso es el recinto. Ahí ves, entre senadores y diputados, lograron llenar un tercio. Esto significa que, en principio, como vos dijiste, no tiene la mayoría propia para votar el presupuesto. Va a tener que negociar, que es lo que... O no, otra vez quedarse sin presupuesto, es lo que se le da la gana. Otra vez quedarse sin presupuesto. Tengo acá las proyecciones que acaba de liberar Economía. ¿Querés que te diga lo que son los números que no dio? Él dice que el año que viene va a haber una inflación anual acumulada del 18%. ¿Eh? Que a fin del año que viene, el dólar va a terminar alrededor de los 1.200 pesos. A vos, 1.200. O sea, que este es el techo. Que este es el techo. Que va a tener un crecimiento de la economía del 5% y un superávit primario... Ah, viene el rebote en B. Y un superávit primario del 1.3%. Esos son los números, digamos, que están entrando esta noche, mañana a la mañana, en el presupuesto. Parece más una expresión de deseo, porque nadie lo ve. ¿Será que no la vemos? Lo otro que... Otro dato político interno fuerte es que ya hay reproches serios a Karina Milei y a Santiago Caputo por el día y la hora elegida para este mensaje, considerado fundacional, importantísimo, histórico. En términos de audiencia fue un fracaso. Fracaso. Cayó 10 puntos. Eso es importante, sí, no lo alcancé a decir. Cayó 10 puntos quiere decir que la gente que vio aparecer la cadena nacional se fue. A diferencia de lo que pasó la otra vez. Vamos a ver mañana, pero la otra vez llegaba a sumar 50 puntos. Y hoy nosotros estamos mirando el minuto en minuto, sumaba 14. Es más, ellos en la semana, y algunos periodistas oficialistas lo repitieron, dijeron que le iban a dejar a Susana Jiménez 50 puntos de rating. Ellos esperaban de nuevo 50 puntos de rating y tuvieron una caída de 10 y muy lejos de esa cifra. También perdieron en las redes porque tenían a todos los trolls y tuiteros ocupando las gradas para hacer hinchada y perdieron las tendencias en las redes. O sea que el manejo comunicacional y de redes fue muy malo. La cadena además fue muy desprolija, no tenía sonido al comienzo, dejaron la bandera puesta un rato largo, como muy poco profesional. Exacto. Entonces bueno, ya hay críticas internas sobre esto. Después viene la parte política. Para mí una cosa bien delicada es lo que dijo del ajuste de 65 mil millones de dólares más a las provincias el año que viene. Yo acabo de hablar con algunas. ¿Estás de contentas? No, claro, lo que dicen... Te doy un caso, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe dice, nosotros ya tenemos superávit, poquito, las cuentas equilibradas. Lo que necesitamos es que Nación nos pague la plata que nos debe. Y ahí ya tenés un... Es que ahí te están ajustando, justamente. Exacto. Hicieron un pagadíos a la provincia. Exacto. Entonces yo creo que ahí... Y estamos hablando de una provincia aliada. Pero ¿por qué no se judicializa todo eso? ¿Por qué no se judicializa? Hay varias demandas. Sí, pero llegarán... Está bien, pero digamos, vos pensás que estos gobernadores tienen diputados que tienen que votar el presupuesto. Y esto tiene que ver con algo que pasó esta semana, creo que fue esta semana porque pasa todo tan rápido, que fue la elección de presidente del CFI, que es el organismo que... Consejo Federal de Inversión. Bueno, ahí hay... Hoy hay seis gobernadores peronistas. O sea que... Y el presidente del CFI que tenía que renovar el mandato había sido puesto por el peronismo. Y fue electo de nuevo por unanimidad. Y las cuentas no te dan porque vos decís, ¿cómo puede ser? Tienen seis gobernadores sobre 23. ¿Qué pasa? El gobierno tenía un candidato y en el medio de la operación para tratar de generar consensos hubo una orden de Santiago Caputo que dijo no. Déjenlo, no lo apoyamos más. ¿Y por qué? Porque tenemos que entrar en negociaciones económicas con los gobernadores para pedirles el voto y no queremos hacer eso. Y ahí vos ves una línea, una línea de política, yo creo, de confrontación creciente con los gobernadores, incluso los aliados. Bueno, y confrontación con el Congreso. Digo, todo el discurso es un discurso de decir, bueno, de acá salieron las peores leyes, cuanto más mayoría juntaban, peores eran para el país. El discurso de confrontación con el Congreso es permanente. Permanente, hubo críticas a Macri, hubo críticas cuando habló de la deuda, cuando habló de que no hay gestión, cuando habló, hubo críticas a los radicales. A mí me parece que está hecho esto como para que no le aprueben el presupuesto y victimizarse. Y prorrogar el anterior. Es posible. Lo que pasa que, digamos, por los números que él dio, vas a tener un año muy duro el próximo. Y con una confrontación política agudizada con los gobernadores aliados, bueno, hay una dificultad. Vos fíjate el tema de la no fusión de los bloques, que es otra línea que bajó la Casa Rosada. ¿Esto qué los obliga? Esto es una decisión del gobierno. Estaban encaminados a fusionar los bloques con el PRO y decidieron que no. Esto los obliga a comprar diputados de a uno. Es muy desgastante y es poco sólido eso, si sos un gobierno en absoluta minoría, como hoy se vio en el recinto. Esta cuestión de vetar permanentemente, como anunció que iba a ser, ¿es sostenible en el tiempo? Porque las encuestas empiezan a marcar que hay una parte de la población que ya no lo apoya. Y bueno, lo vimos en el rating. En la encuesta de hoy de Subán Córdoba dice que hay un 57% de rechazo al gobierno de Milay. Ya estamos hablando de que se acerca... A este ritmo se acerca al 60. Exacto. Ya no es empate. Y acá hay un dato importante. ¿Por qué no estuvieron los diputados de los bloques aliados sentados ahí? ¿No estuvieron? No, mandaron todos, es más, en el bloque del PRO, que fue el que más aportó, faltaron 11. Bueno, porque empiezan a resquebrajarse algunas cuestiones, ¿no? Y le mandan un mensaje, ¿no?, al gobierno. Sí. Pero viste que es como palo y zanahoria. Un poco los critican, después los llaman a la Casa de Gobierno, se sacan la foto con Milay así, con los pulgares para arriba. Sí, pero se va generando un desgaste, que lo ves en la relación con los gobernadores, esto que te contaba del CFI, esto que pasó, digamos, por ejemplo, con los votos de rechazo en el Senado a los fondos de la SIDE y al presupuesto universitario. Por ejemplo, él los recibió, ¿te acordás? Ahora, ahora, salió la ley de presupuesto universitario, ya dijo que la va a vetar, saldrán seguramente los universitarios a la calle, pero ya dijo que no va a cambiar. Pero pueden insistir. No es como en marzo donde Tomonote frenó el caballo, acá va a seguir adelante. Se está decidido a confrontar con quien sea en la calle. Él tiene todo el derecho de estrellarse contra la pared, digamos, no hay ningún problema. Si en el medio está la sociedad. Sí, está bien, pero digamos, si él decide confrontar con los bloques aliados y chocar, tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, vos fijate, él se junta con los diputados esos cinco radicales, ¿no?, y logra blindar el veto de las jubilaciones. Pero al otro día se junta con senadores aliados para evitar que le volteen el DNU de los fondos reservados. Y los senadores esos radicales y compañía fueron al Congreso y... Dicen sí, sí, pero no. Y no, y bueno, tiene costos este tipo de decisiones de mi ley. Tiene costos porque está la sospecha de los mecanismos de la casta, o sea... Bueno, eso en el anterior caso, el de los radicales, sí, en el Congreso se habla mucho de eso. Bueno, Cristina lo dijo públicamente, que los compraran. Sí, no aparece pruebas. No. Difícil que aparezca. Sí, pero bueno, para mí es una política poco sostenible esa. Hablando de sostenibilidad, ¿qué ves hacia el fin de año? Porque la conflictividad crece y se van a empezar a sentir los despidos. Sí, digamos, tenés algunos indicadores económicos de mejora, construcción, industria, no de empleo. Eso, digamos... Que se mantiene la retracción del consumo. Exacto. Eso, por el lado, digamos, hay una estabilidad que él defiende a toda costa, digamos, estabilidad entre comillas, ¿no? Con una inflación de 4% mensual, ya van cuatro meses. Pero, claro, mi ley tiene muy claro que si devalúa, es una crisis política muy, muy grave que tiene que enfrentar. Ahora, ¿esto con qué le coincide? Con que los tiempos para encargar la elección del año que viene se le juntan, y él, entre diciembre y máximo marzo, tiene que definir la alianza con el PRO electoral. Ahí están midiendo fuerzas, se están viendo. Tiene para perder mi ley y tiene para perder Macri. ¿Esto de hoy es pensando en que le presten plata para cruzar el puente? Porque si, bueno, lo que queda claro es, no vamos a gastar un mango y toda la guita que haya de superávit va a ser destinada a pagar la deuda. ¿Qué quiere decir? Préstenme que le voy a agarpar. Yo creo que esa es una lectura muy atinada, porque ellos... Recién vi en el corte un gráfico que tienen de la pérdida de reservas. Ellos están usando las reservas para frenar el dólar y están en una pulseada con el FMI para que les deje hacer eso y para negociar ingresos de fondos. Por lo que te decía antes, tienen clarísimo que una devaluación... ¿Qué les hace estallar el esquema? Les hace estallar el esquema, probablemente la selección del año que viene, es un desastre de discurso político y económico. Ahora, ¿vos tenés garantizado que le van a dar esos fondos, el FMI? No. ¿Qué es lo que empieza ahora? Esa es la gran pregunta. Nacho, gracias por venir. Gracias. Nos vamos a la calle con Diego Nicolás a ver qué está pasando cerca del Congreso. Diego, ¿me escuchás? Gracias.